En este bloque agarramos el bolsito y nos trasladamos cuando nuestra producción hace muy poquito tiempo estuvo en la provincia de San Luis. Aprovecho este ratito, me tomo para mandarles un beso enorme a esta familia que nos ha recibido tan bien y en especial a él, José, que nos trae su hermosa chata para nuestro garage. Vamos a ver la nota. Muy, pero muy bienvenido, José, a nuestro garage en un día muy especial, tu cumpleaños y el Día de la Mujer. Bueno, bienvenida, Estefi, a la Villa de Merlo. Sí, es el día nuestro. Feliz día también. Gracias. Bueno, sí, estamos en la Villa Turística de Merlo. Estamos a 1.700 metros sobre el nivel del mar. Sí. Y bueno, como verás, tenemos un paisaje fantástico. Yo estoy anonadada por el paisaje, me encanta, es todo muy precioso, pero mirá lo que tenemos acá. Tu hermosa chata. Contanos un poquito qué nos trajiste. Bueno, gracias. Bueno, tenemos una Chevrolet modelo 1981, es importada. Y bueno, hemos ido armando de a poco, ¿no? Con la familia, con la familia, con amigos. Bien. Y bueno, gracias a Dios salió todo bien y lo importante es que le gusta a la gente. A la gente y a vos, porque la dejaste en un estado que te encanta, que la disfrutas. Sí, sí, tal cual. La gente, a mí, nosotros somos muy especiales para esto. Estos vehículos son vehículos viejos y bueno, la verdad que estoy muy contento. Muy contento porque quedó prácticamente a mi gusto. Bien. ¿Hace cuánto tiempo es tuyo? Mirá, esta camioneta aproximadamente tres años. Después de la pandemia la compré. Y para que te dé una idea, la armé en tres meses. Fue algo muy raro todo, pero bueno, en tres meses la sacamos a la calle. Bien, rápido, bastante... Sí, sí, la verdad que sí. Yo me quedé admirado también porque la camioneta no estaba en este estado, obviamente. Y bueno, le metimos mano. Contanos, ¿en qué estado se encontraba? Mirá, la camioneta era de esos colores que estás viendo ahora. Es muy similar, nada más que la modernizé un poco. El color es más moderno. Abajo era un color gris. Pusimos blanco y arriba era celeste y le pusimos un celeste un poco más moderno, digamos. Pero estaba en un estado muy... no te puedo decir, pero... ¿Dónde la encontraste? ¿Cómo fue que surgió ese momento? Me la ofrecieron a mí en su momento para comprarla. La fui a ver y estaba abajo de un árbol. Hacía tres, cuatro años que estaba abajo de un árbol. Mirá. Así que bueno, la rescatamos, como quien dice. Claro, ¿vos ya la querías hace un par de años? Sí, en realidad hace diez años que la sigo. ¿Hace diez años? Diez años, sí, sí. Y bueno, fue como un regalo, digo yo, porque vino sin querer, como quien dice. Y bueno, ¿viste? Cuando tiene que ser para vos y le dimos el cariño que corresponde, ¿no? Tal cual, tenía que ser para vos, seguramente. Contame, cuando empezaste a recuperarla, a levantarla, ¿por dónde arrancaste? En cuanto a ponerle la mecánica, chapa y pintura. Bien, mirá, sí, la camioneta en su principio la había comprado, la compré para trabajar. Cuando la empecé a mirar, ya como que me tocó el corazón y dije, no, no, la vamos a poner a mi gusto. Así que empezamos a desarmar todo lo que es despintarla y te encontrás con cosas, ¿viste? Golpes, golpecitos, la llevas al chapista y bueno. Que no era mucho, en realidad estaba bastante buena la camioneta, digamos. El casco, como le decimos nosotros, estaba en buen estado, así que fue, digamos, muy poco lo que le hicimos de chapa. Y bueno, cuando quisimos ver, ya hicimos la pintura, la mecánica, todo esto en tres meses, prácticamente. Fue una cosa muy rara, en tres meses armar un vehículo de esto, digamos, muy lindo, aparte de las adicciones, ya, ¿viste? Con la familia, más que todo. Bien, en cuanto a las llantas y el interior también, ¿qué más nos podés contar? Mira, el interior se mantuvo original, en sí la camioneta está original, nada más que se le cambió las llantas, se le puso un rodado 20 y bueno, se bajó un poquito al estilo moderno, como quienes decimos nosotros. Es una chata, digamos, de la vieja escuela, pero con un poquito del estilo moderno que la bajamos. Así que bueno, fue lo único que se le hizo y bueno, y conseguir todo lo que es repuesto, porque es un vehículo importado y bueno. ¿Se complica un poquito ahí? Se complica, sí, pero, ¿viste? Hoy en día con todo esto de las redes sociales y contactos. Y empezamos a conseguir una cosa acá, otra cosa allá y bueno, prácticamente la tenemos terminada, faltan detalles, pero bueno, está prácticamente terminada. ¿Y cómo es andarla acá en San Luis? Porque me imagino que se roba muchas miradas. Tal cual, como decís vos, salir en estos vehículos es algo muy lindo, ¿no? Porque son prácticamente un vehículo antiguo y salir con esto te da mucha satisfacción, porque la gente te para para felicitarte, para preguntarte cosas. Y bueno, de por sí el vehículo se hizo para eso, para disfrutarlo en familia, vamos a eventos. La usamos mucho en realidad, así que es muy lindo, es muy lindo satisfactoriamente, es una cosa muy, muy linda. Bien, hace poco estuviste presente en un evento, ¿no? Sí, hace, bueno, hace dos semanas estuvimos en un evento, hace tres semanas estuvimos en Córdoba. Y vamos al lugar donde nos invitan, tratamos de estar presente, porque bueno, estos vehículos, te digo, llaman mucho la atención, no hay, y en el estado que está esto. Bien, bueno, pronto te queremos por Buenos Aires. Bueno, sí, tengo muchos conocidos allá, por el tema de la camioneta, hemos conocido gente, hemos ido consiguiendo partes, así que estoy invitado, y bueno, y ustedes también me han invitado, así que vamos a tomar la invitación, a ver si podemos estar presentes en algún evento o algo, así que bueno, la idea es ir a Buenos Aires. ¿La chata va a quedar en este estado, que ya está totalmente impecable, o tenés pensado ahí en tu cabecita hacer algo? Bueno, mira, sí, está prácticamente terminado, pero con estos vehículos ya no hay nunca terminado, siempre hay algo que le tenés que agregar, tengo unas cosas en mente, pero bueno, vamos a ver si hacemos lo posible para hacerlo, pero sí, hay cosas en mente, esto no se termina en un momento, todos los que armamos estas cosas sabemos qué hacer. Muy bien, bueno José, vamos a ir cerrando esta nota, nosotros te agradecemos por estar con nosotros acá, primero recibirnos acá en San Luis, y segundo por traernos tu hermosa chata. Bueno, le agradezco a ustedes, a Pro10 y al Garage, por hacerme esta nota, y bueno, dejame agradecerle a mi familia, a mi pintor, que la verdad es que es un artesano, a Luis Chano le dice, y a todos mis amigos que estuvieron siempre a mi lado para darme la mano, para, viste que hay un montón de gente, al bigote que me invitó también, no me voy a olvidar, así que bueno, acá estamos. Bien, ahí, siempre haciendo el aguante. Siempre haciendo el aguante, sí. Eso es lo importante, te dejo que sigas disfrutando de este hermoso día, el día de tu cumpleaños, esto te queda de recuerdo de esta linda nota con tu chata. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo pronto. Hasta pronto.